Fue hermoso, muy emotivo para mí, más que nada para mi familia y la gente que está alrededor mío porque ellos son los que más sufren y los que más viven como estoy yo físicamente, de salud y los que están siempre en las buenas y en las malas, entonces también hay muchísima gente que me brinda apoyo y cariño y mi forma que encontré de agradecer eso era estando en esta serie, estando por lo menos en el primer partido y tratar de soportar como sea el gran dolor que tengo. Creo que lo importante era ganar, me cuesta mucho pegar de la revés, para mí no tener un tiro que siempre hago daño es muy difícil jugar, hago muchos desgastes también con mi derecha, me muevo muchísimo más de lo habitual y también eso es un riesgo porque el cuerpo a veces te da este tipo de alarmas que hay que escucharlo. Fue una batalla, fue muy peleado, él tuvo para cerrarlo, iba 4-0, después yo pude levantar pero al último se lo llevó él por ahí merecidamente porque ganó bien pero me quedo con la sensación de que por ahí se me escapó en el cuarto cero. Ojalá que los chicos por ahí lo definan antes y somos optimistas y ganamos el doble y Del Potro puede ganar el primer partido del domingo y no hace falta que yo juegue, sería espectacular pero si me toca estar, yo encantado, me voy a preparar, me voy a mentalizar para que pase lo que pase y yo estar preparado para jugar el quinto punto. Es algo dentro de lo previsible terminar uno el primer día, lo que pasa que después del gran triunfo de Juan Martínez que nos dio el primer punto, como se dio el partido de pico realmente estuvimos cerca de estar 2-0 arriba, pero yo creo que es algo que estaba dentro de las previsiones y rescato el gran trabajo de pico y digamos con las 4 horas que jugaron los dos que le puede influir a Verdi de cara al futuro. Pico sabe que jugó bien y sabe que jugó contra un gran jugador o sea que obviamente está golpeado porque a nadie le gusta perder y obviamente tuvo el partido cerca, pero está entero pico y aparte digamos la Copa Divis tiene algo muy diferente a un torneo normal son dos días de competencia o tres, en un torneo normal pico hubiese perdido con Verdi y Choy ya están pensando en el próximo torneo, acá se tiene que recuperar para el domingo. Gracias. 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 Gracias.